¡México, resiste, maestro, el calor! ¡No manches, mi querido Manuel! ¡Esto se pasa de lanza! Pero bueno... Traes una cubeta en los pies llena de hielos, a mí no me engañe. Hay que tener caguamas y todo porque está muy bravo, pero bueno, pues también ha sido muy divertido, la verdad. Híjole, es impagable. Este espectáculo de la oposición es impagable. De veras, ni en tres tandas por un boleto en el blanquita te divertías tanto. Entonces es una cosa maravillosa lo que estamos viendo y entonces, pues ni modo, no importa la calor. Lo que importa es pasar un bonito rato de alegría y buen humor con esta banda. Ya los de Laura Pico ya renunciaron, ya dijeron no podemos más. Los de Venga la Alegría también. Entonces todo está en ese tenor del humor involuntario, de la repartición de culpas, de el melodrama reguetonero y por supuesto, pues las voces de gente tan... Ya no sé quién es quién, quién es Laura Zapata y quién es Denise Dresser. Ya no sé, ya son una misma. Más respeto a los próceres de la patria, no sea así con Denise Dresser. Laura Zapata que va a comandar un ejército, ¿no? Cantando el himno nacional. Oye, pues ya cancelaron. Ah, nos veamos acá y tómalas. No, no, perdón. Yo pienso que es debido a que es la venta nocturna de Liverpool. Entonces, pues ya hay prioridad. Empataba. La marea rosa sí va a ser rosa, pero en Liverpool, ¿no? Sí, claro, hay rosas que son prioritarios y es la venta nocturna, ya sabes. Entonces, pues lo suspendieron. A mí me da tristeza porque yo me imaginaba ya a Pancho, este... ¿Cómo se llama? A toda esta gente haciendo Panchos por todos lados. A Pancho Martín Moreno ahí encabezando las huestes con La Zapata, con Dresser, con Riva Payaso, con Estaguilar Camín. Pues con toda la banda, ¿no? Con el Chiquilicuadri, todos reunidos ahí en Mazarik para partir hacia el Cerro de la Estrella y empezar la revolución. Me encantaba esa idea, me encantaba mucho, pero pues lástima que se va a posponer. Supongo que la próxima semana, a primera hora de lunes, ya van a estar ahí en la línea de fuego. ¡Fuego en la pista! Ya merito, ya merito. A ver, Jairo, te quiero plantear este escenario. Primer acto, Claudia Sheinbaum gana con 34 millones de votos, según a lo que reportó el PREP. Segundo acto, la oposición dice, es un fraude. Abran las casillas, voto por voto, casilla por casilla. Tercer acto, el INE, Claudia y AMLO dicen, va, juega. Y Claudia pasa de 34 millones de votos a 36. Es decir, 2 millones de votos más. Y con esto, Claudia pasó del 57% al 60%. ¡Cuarto acto! Los del PREP dicen, no, no, chavo, córtale ahí, córtale ahí, ahí muere, ahí muere. Y baja un punto porcentual Xochitl Galvez-Ruiz. Es una tragicomedia, pero que ni Shakespeare, ¿eh? O sea, pocos, pocos pudieron haber predecido la vorágine de tragedias, una tras otra, tras otra, tras otra, que le está pasando a estos señores. Claudia aumentó sus votos gracias al PRIAN. Es que, mira, hay un dicho, un dicho, este, muy popular que dice así, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Entonces, pues aquí, no, sí, contemos, claro, vamos a ganar 850 millones de votos. ¿Cuántos les faltaban? 17 millones, ¿no? Entonces, sí, vamos por 17 millones, toma la barbón. Pues es que esta gente que vive, la verdad, vive en su zona de confort. Pues nada más oyen a Ladrecer, nada más oyen a Aguilar Camil, oyen a Pedro Ferriz, a la Raki, a la Pajés. Pues pura gente grande, una inteligencia superior, que cree que la vida es como ellos la sueñan, como sus delirios los plantean. Entonces, pues sí, claro, vamos, ya están los 17 millones escondidos los que están al voto, el voto oculto. Y tómala. Pues es que es el absurdo, el absurdo, el absurdo. Y tristemente creo que ahora sí ya se llevaron entre las patas al PRD. No va a aparecer. Ay, no, qué tristeza. Y varios más cayeron, más abajo, hasta abajo, totota. Lo cual habla de que la soberbia, la soberbia no ayuda a la soberbia. Y este, iba a decir intelectual, pero la verdad es gente que creo que nos engañó. Sus títulos nobiliarios, académicos, los agarraron en Santo Domingo. Porque es increíble que tanto leer, tanto estudio, pues está desprestigiando las escuelas. Imagínate en el CIDE, ¿no? O sea, perdón, esa es nuestra jefa. Esa es la que da clases a los muchachos. Pues no. Yo, la verdad, si yo fuera alumno de esa escuela, exigiría a la que me regresen la lana. Exigiría, oiga, no, córrala y que me traigan a alguien que sí sepa. Porque los engañaron. Los engañaron. Y no solo a los estudiantes del CIDE, a todas las escuelas donde se supone. Imagínate las universidades del extranjero. O sea, esta es nuestra egresada. Estos son los que tuvimos aquí. Y eso aprendieron. Corran a todos. Yo correría a todos los maestros. Y además me deslindaría porque se están desprestigiando a las escuelas, a las universidades donde acudieron. Todo mal. Todo mal. Imagínate Rivapayazo. Rivapayazo. Pasó 10 minutos en Harvard. Y claro, cuelga sus títulos ahí en sus oficinas. Y trae su suéter y su de Harvard. Y trae, ok, me ha tocado verlo. Entonces la gente en Harvard ahorita, no manches, ¿cómo se filtró este animal? Bueno, se filtró. ¿Qué castigo hiciste para entrar a la oficina de Rivapalacio? No, bueno, pues es que había un tiempo que Rivapayazo era Rivapalacio. Y era un tipo, la verdad, era un gran maestro en materia periodística. Y luego se lo olvidó. Luego se convirtió en esa cosa espeluznante que hemos visto en los últimos tiempos. Que además es la arrogancia superior. Siempre ha sido arrogante, pero sí, la verdad, yo lo reconozco y lo he dicho varias veces. En la redacción, a la hora de las juntas, si era una fuente, era luminoso. Pero ya no. No sé qué le pasó. ¿Qué le habrá pasado? No lo sé. Ahora mismo, creo que ayer, en tercer grado, pues tuvo que reconocer las mentiras que soltó. Aquello de que López Obrador tenía un infarto, que sus fuentes de Palacio... Pues claro que dicen las de Palacio... ¿Quién en Palacio le iba a dar un dato a este señor? Nadie. Nadie. Ya todo el mundo lo negaba. Los que quedaron, porque creo que se le olvidó que cambió la gente que trabajaba ahí en Palacio. ¿No? Bueno, ya cambió. Ya no son los de Peña Nieto. Yo creo que alguien no le informó. Pero bueno. Entonces, pues ahora es lo que está convertido en este personaje para quien la verdad es irrelevante. Y al final, pues tuvo que recular, ¿no? Pero aún así con soberbia y todo. Pues sí, perdón, me equivoqué. Disculpa, señor presidente. Y claro, el presidente debe ser... Uy, claro, estaba esperando esto para seguir mi vida. Entonces, bueno, es el ridículo absoluto. Y todos estos personajes igual... Y ahí vemos a Pedro Ferri chillando. Voy a hacer una huelga de transmisiones de tres días. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo en chanclas. Uy, perdón, déjame ponerme en smoking. Entonces... No, que los cubanos se infiltraron al INE, ¿no? Con inteligencia artificial. Claro, claro, claro. Que su teoría incluso fue destruida por el propio Javier Lozano y Carlos Salazarra. Y creo que tenemos el video nada más para poner... A ver, vamos a ver si escucha. Pero que un fraude cibernético y que si vinieron los cubanos y que un algoritmo que se lo metieron aquí... Y que además... Y que no hay manera de probar. Y que no hay manera de probarlo. Tampoco nos engañemos. A ver... No hay manera de probar. Cuando pierdes o cuando te reproban un examen, pinche injusticia. A ver si a estos maestros, los sinodales son unos hijos de su puta... A ver, los fraudes, para que quede clare, vamos a hablar a nivel real. Un fraude se puede realizar cuando la diferencia son dos, tres puntos. Exacto, hombre. Cuando hay 30 puntos, no mamen. O sea, cuando hay más de 30 millones de votos de diferencia, ya... Ya, ¿cuál fraude? En serio, relax. Piensen lo que son armar un fraude con 30 millones. Por Dios, no hay forma. No sé qué... No se me ocurre nada más doloroso que el saco de puste desmienta. Y la ironía, la ironía es que está Beatriz Pagés. Beatriz Pagés, que también hace un año decía que había un... Que por el AIFA llegó un avión lleno de venezolanos para votar por la... Por Delfina en las votaciones del Estado de México. Y también sin pruebas y ningún elemento. Me dijo, me dijeron ahí. Entonces, tiene mucha ironía. Es que es irónico. Todo esto es irónico. Absolutamente todo, todo. Tenemos, pues, este... Personajes. Además, como ya se les saltan los ojos y todo, como Germán Martínez. No, no. Pinchurrientos. Sueldo de 100 mil varos, perdón. De 100 mil varos de diputado. Ya quisiera un obrero de la industria, de la transformación, ganar 100 mil pesos. Ya quisiera cualquiera de nosotros tener 100 mil pesos seguros, contantes y sonantes, además de todo lo que le dan los diputados, ¿no? Tú, que es tu transporte, que es tu guarura, que te pagan este, que te pagan el otro. Y dice, pinchurrientos. Entonces, si no le alcanza como son. No le alcanza, pues, ¿qué haces, hermano? Imagínate tú o yo o cualquiera que tuviera 100 mil pesos seguros al mes. Puta. No, hombre, pues, tratarías de llevar una... Pagas tus deudas, te la llevas bien, ¿no? A tu familia les compartes. Entonces, este, apoyas a la fundación de... Alguna fundación chida. No sé, muchas cosas. Pero imagínate con qué manera tan despectiva. 100 mil pinchurrientos pesos. Y todos están mostrando como son. Vimos también a la Dresser, este, con el maestro Picardo ahí enojada, echó una furia. Las cadenas. Bueno, hasta Zócalma la tuvo que... Que, oye, no, no, ya él nunca ha dicho eso. No, pero... O sea, entonces, todos están en esta etapa ya de locura. Porque más lo que se les viene, lo que se les viene es un tsunami de abandono, de soledad, de rechazo. Dime quién va a ver un programa. Bueno, tú, tú le darías un micrófono a Denise Gese para que diga esas cosas. Pues, no. Más allá de que no pienses diferentes, pues, dice puras mentiras. Y... Porque tiene otros 300 medios para decirlo. Aparte del micrófono. Pero se le va a acabar. Dime quién diantres... Pues, perdón. O sea, tú tienes un medio, el que sea. Y dices, pero ¿por qué voy a tener a esa señora aquí? Para que diga estas locochonadas. Además, para que no sirva de nada, porque es lo que hemos visto. Es que ni Aguilar Camín, ni Krause, ni Zuckerman, ni toda la rufla de grandes intelectuales, de entre partidos en todos lados, diciendo que esta es una dictadura, que no hay democracia, que no hay libertad de expresión, que no sé qué. Pues, no sirvió de nada. Todo lo que invirtió mi Claudio 3X González se fue al infierno. Entonces, bueno, son la irrelevancia encarnada. ¿Quién quiere unos irrelevantes en sus programas? Perdón, John. Va a ser de que piensen distinto, Dios mío, qué horror. Nada más me desprestigia. Jairo, es evidente que Claudia, al tomar presidencia, al tomar la bandera presidencial, se le van a venir sus propios retos, sus propios desafíos. Creo que también se le van a venir sus propias fake news, sus propias noticias falsas. No porque Andrés Manuel se vaya, es como que esta gente diga, los mexicanos no se creyeron en nuestras noticias falsas, ya vamos a dejar de hacer noticias falsas con Claudia. No, siguen las noticias falsas y a base de prejuicios. Te quiero plantear, y te lo digo con mucho cariño y respeto ante el delicado tema que estoy a punto de tocar. Me da miedo, me da miedo. Cualquier cosa que dices con todo respeto, lo que viene es algo horrible. Es horrible, en efecto, es horrible. Resulta ser que algunos opositores en Twitter, algunos panistas, están circulando un enlace, una página web a change.org. Change.org es una página donde tú puedes pedirle a gente que firme electrónicamente para peticiones, hacer ruido mediático y demás. Permíteme leerte el nombre de esta tan ilustre petición que están haciendo la gente de Acción Nacional y que le piden a la gente que voten. Dice así. Mi prepucio es mío, no de Sheinbaum, no a la circuncisión obligatoria. O sea, o sea, se están convenciendo de que Claudia va a ir por la vida con unas tijeras, ¿no? O sea, y está siendo viral y hay gente que lo está afirmando que dice, no, Claudia, déjame ir. Mi prepucio no se toca, basta ya de tonterías. O sea, ya no van a llenar el zócalo por el INE, ahora es mi prepucio, no se toca. Recuerda que hay prepucios que triunfan y alguno triunfará, entonces, pero mira, ahora, ya, digamos, he entendido que la posición, digamos, tiene diferentes niveles. Hay gente que se la cree, porque decidió creer, ¿no? No me importa lo que digan, yo les creo. Ya están los votos para Xochitl. O sea, si hay un grupo importante de personas que le creen, ¿no? A pesar de todas las mentiras y además probadas las mentiras, están todos los elementos ahí para decir, no, pues eso de que el prepucio, pues es una jalada, amigos, por decirlo de manera, este, con albúr incluido. Entonces, están decididos a creerlo. Hay otro grupo que creo que ya está en la reflexión, como incluso el propio Alarrac, dicen, no, pues ahí perdimos, o sea, no nos hagamos bueyes. Si se perdió, no hay manera de que te puestas millones de votos hayan sido trácalas, no hay, no hay tales cubanos ahí metidos, no hay manera. Y lo ha dicho también todo el mundo, o sea, si quieres ganar, pues sí, uno o dos puntitos, ¿no? Y ahí está Calderón, ¿no? Pero entonces ya están en la reflexión, dicen, no, pues sí, hay que pensar en otra cosa. Y ves un montón de ridículos que están a unas sabiendas y entendiendo por qué no son tontos, ahí hay muchos, están decididos a entrarle a esta conversación desde la histeria y desde la paranoia y para generar miedo y no sé. Pero yo creo que cada vez están más solos porque cada vez hay más información, entonces se abren las urnas y voto por voto, vacía por papá, pues vas a perder más. Si abrimos todas, en una de esas, Xochitl queda abajo de mañes. Entonces, esto era muy divertido. Entonces, yo creo que ya el principio de realidad está cundiendo, ya están entendiendo que esto se les está, ya se los cargó el payaso y están entendiendo que tienen que repensar a la derecha, repensar a la oposición, reconstruirse de alguna manera. Por principio, yo correría a Alito Moreno, correría a todos los intelectuales que firmaron. A todos los que firmaron esos intelectuales deberían de correr los de la nómina, sacarlos de la nómina y, por supuesto, a Alito Moreno, a Zambrano y a Marco Cortés va, porque esos no van a construir una nueva, van a fortalecer a la derecha. El pensamiento de oposición no se va a fortalecer con ellos porque, pues no, nada más de que son bien bueyes, no tienen idea de cómo, no hay una inteligencia de derecha ahorita, no hay. Los que estaban, pues ya vimos que no se ven para nada, que es una bola de inútiles, necesitan unos nuevos. Incluso, lo dijo el presidente, pues también para el debate, para la confrontación de ideas, para todo, pues una derecha pues irresponsable, inteligente, con propuestas y con ideas de derecha. ¿No? Entonces, y eso no hay en este momento, por lo menos a simple vista. Entonces, incluso el propio Maynes, pues hizo la burla, no, pues oigan, quieren ganar por el voto, por ustedes, pero ya perdieron. Maynes, pues está buscando una manera de colarse de alguna forma, ¿no? igual que Loret, Loret ya se puso Chairo a antierro, ¿no? Lo mismo, en el mismo discurso que la Raki, como que ya vieron que va a estar muy pesado y que hay que repensarlo todo y claro, buscar la manera de acomodarse de alguna forma, porque también ahí está el principio de supervivencia también. Entonces, bueno, estamos frente a gente que está buscando colocarse y también a gente que no, yo no veo nada, no quiero entender nada, sí, sí nos robaron. Tú puedes ver todavía hoy un montón de artículos, todos chafas, empezando por el de Aguilar Camín, que dices, wow, ¿de dónde sacan estas? ¿Pero de dónde? ¿No? No, no, no ganaron tanto esta ciudadanía, este, bien de desarrollo, pues no, no entendió nada. Claro que, perdón, creo que el que no entendieron son los otros y van a estar ahí y van a seguir buscando la manera de medlar, pero para su mala suerte ya se acabó el recurso, ya no, ¿dónde están los bots? Ya no están, ¿no? Ya me siento mal, ya no hay bots en mi cuenta, ya me siento solo. Desaparecieron. Desaparecieron y vemos ejercicios de una falta absoluta de ética de su campeona, de Xochitl Galvez. No, no, me regreso al Senado, pues ¿para qué ya no hay nadie? No, que va a proponer, que va a dar iniciativas y no se puede porque es comisión permanente, no se puede legislar. ni entiende, ni sabe, ni nunca le quiso entender y pobrecita, digo no pobrecita, porque además creo que todo lo hace con mala fe y por supuesto para cobrar el billete. No, o sea, 600 mil varos no son de menospreciables. No son pinchurrientos. No son pinchurrientos, pero además, pues se va a quedar en la soledad y ahora sí va a tener que trabajar, ¿no? No va a haber contratos, no va a haber espacios de desarrollo, sus compañías se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, todo lo que va, todo lo que va a sufrir, porque así, todos lo sabemos, la peor candidata en la historia de la humanidad, del mundo mundial, del universo entero y galaxias sin curvecinas. No hay, no hay otra peor, yo te lo juro que he buscado y sí, claro, no, no está el que, el que, bueno, no está, está uno que ganó que consulta con su perro muerto. Bueno, bueno. Pero ganó. Eso se lo van a, pero no va a aguantar, se lo van a comer crudo en un ratito. Entonces, yo no creo que ni siquiera llegue al final de su periodo, creo. Y si llega, va a llegar solo, porque en la Argentina todos van a estar y así persiguiendo la chuleta de una manera tan igual. Entonces, bueno. Bailando tango, 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 tango. Bueno, pues ahí está Maestro Jairo Calisto. Yo aprovecho para decir que con esas iniciativas que están mandando de la circuncisión, se aplica la de déjense ahí, tanto literal como déjense. No, 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 no. Así que lo llevan a otro nivel. No, vemos cosas espeluznantes. Por ejemplo, nada más rápido, este personaje que apareció, que corrió a la señora que le ayuda, porque votó por Morena y llamando a todos a correr a la gente, a sus empleados para, para votar por Morena, por haber votado por Morena. La clase de pensamiento, bueno, hasta la Dresser dijo que eran, que eran clasistas. es ese comunicado que mandó la señorita Yunes, no, no despropinas, no los apoyan, pero bueno, como si alguna vez fueran empáticos, nunca lo son, nunca lo serán, esa clase evidentemente no conoce la empatía, no conoce la solidaridad, ¿no? Entonces, pues tampoco es que uy, uy, nos vamos a quedar sin nada y lo que van a ganar, y creo que lo hemos dicho aquí, van a ganar que los meseros desechen algo a sus, a sus, a sus guajolotas, algo les van a echar y por supuesto se van a quedar, se van a ir quedando solos porque también no todos, evidentemente vimos, vimos las, vimos las votaciones y votaron más la clase media y la clase media alta por Claudia que por Xochitl. O sea, que hay ahí una lectura de que esto es un clasismo súper chafa, súper, este, de veras, de veras, de veras, de, de, que te digo, pues sí, muy cavernícola, ¿no? Entonces, vemos estas cosas ya con, con asco, con asco, ¿no? Con asquito. Pero sí, ¿cómo es posible que, que llamen a eso, ¿no? Y, todo lo que viene, perdón, y pienso todavía que toda esta gente que va a hacer su revolución como Laura Zapatos que ya van, la nueva revolución, la revolución burguesa, ¿tú crees que ellos van a ir al, y pon tú que se hace? Pon tú que se suben al Cerro del Judío o al Cerro del Chiquihuite, imagínate, ¿tú crees que ellos van a ir? Por supuesto que no, van a querer mandar al, al maestro de yoga, al profe de tenis, al, este maestro de golf, van a querer mandar a la servidumbre, y esa servidumbre, los van a, los van a mandar mucho al rancho de López Obrador. Tenemos el video al cual haces referencia, Jairo, de este personaje, que es un tuitero muy famoso, se llama Vax, en donde cuenta lo siguiente. Pero si, por ejemplo, la señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír culero, y no, no quiero que, que me tomen a mal, eh, súper ultra mega chaira, ¿no? Viene una vez por semana, y le pago, creo que cuatrocientos cincuenta pesos. Pero yo estaba tan encabronado, que el lunes que vino, le dije, ¿sabes qué? Ya no se va a poder. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Que, que, que por como vienen las cosas, necesito ahorrar lana, porque se, se viene feo el gobierno, y, y ni modo, y ni modo, no, pues ni hablar, ni puedo, o sea, se oye culero, y me escucho culero, pero también, el, la, la tira se rompe de lo más delgado, y tienen que sentir un poco el rigor, sobre toda esa gente que es chairo, por ejemplo, si tú eres un empresario, ¿no? Y tienes dos currículums, y un, igual de, 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 de experiencia, y sabes que uno es chairo, no lo contrates, no lo contrates, se oye culero, y hasta me siento mal diciéndolo, pero, pero, ni modo, está un momento, eh, se oye culero, se piensa culero, pues eres un culero, güey, o sea, no, pero, pero, digamos, hay mucha gente que piensa así, el problema es que, si tú lo llevas a cabo, por ejemplo, Claudio, Claudio Trezequil, en su empresa, corre a todos los chaios, otra más, se van a quedar, él y su hermano, ¿qué va a trabajar? ¿qué va a ser? el papel de baño, entonces, es ridículo, no, ni modo, es lo que viene siendo, ya Marx lo había dicho, es la lucha de clase, no, ni modo, pues así es, y hay un cartón que estuvo, parecido, en todos lados, pero es un señor, que parece, yo creo que es de Quino, tiene todo el trazo, no lo puedo asegurar, pero está un señor así, evidentemente, acaudalado, con sus, este, en su sillón, viendo la tele, viendo los resultados, y con una cara de, de enojo, y atrás, toda la servidumbre sonriendo, ¿no? Entonces, creo que es ahí, donde, pues, el derechairo va a tener, que convivir con los chairos, va a tener, que, que tratarlos bien, antes al contrario, de correrlos, porque, pues como diría, como diría el poema de Benedetti, son mucho más que dos, y no solo eso, son las fuentes, son las fuentes que generan, su ganancia, su plusvalía, ¿eh? Entonces, si, si vas a contratar a gente, solo que no es chaira, pues es la minoría, y una minoría, que se siente, aunque no lo sea, no va a querer, ir a trabajar, a la fábrica, no va a querer, a trabajar, a muchos lados, ¿no? Porque no se siente, que eso les corresponde, en la vida. Entonces, yo, yo más bien, le sugiero, a todos estos derecharios maníacos, como este señor, pues que se lleve bien, con los chairos, que trate de entender, y que comprender, que, que está haciendo una cosa, absolutamente idiota, y que, este, y que no haga, este tipo de cosas, porque al final, al final, este, se le va a revertir, como se dice, se le va a salir el tiro, por la culaca. No, y es que aparte, lo dice, como si, dice, yo le doy 400 pesos, y tengo que empezar a ahorrar, porque se va a poner feo, los 400 pesos, que le van a salvar la vida, al, 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 sí, no, creo que hay, es, ese tipo de personajes, eh, es como igual que Ferriz, es como muchos otros que hemos visto, que están ahí, y que van a ir desapareciendo, o van a tener que ir cambiando su discurso, ya vimos, ya vimos al más, al más derechero de todos, a Loret, pues aceptando con todo el dolor de su corazón, que ya se los cargó patas de caja, ¿no? Y aceptando que así es, y no hay, no hubo robo, no hubo, no hubo nada, ni modo, así votó la gente, ¿no? Porque así lo piensa, porque así lo pensó, porque lo, lo entendió que a su vida personal, porque así es la diferencia, la mi vida personal, a mí me ayudó, los apoyos sociales, desde las medicinas, porque siempre, ay, no sé qué, pero perdón, todo nos pasó, de alguna manera, yo cuando llevé a mis padres, a, a su primera vacuna, para mí, fue un, un goce superior, por primero, porque, por la salud de mis padres, pero también, porque, eh, hacía muy poco, que el señor Calderón, me ha dicho, no, Calderón, ¿qué dijo? Uy, van a poner, van a vacunar a la gente, hasta dentro del año, tres mil, ocho mil, y luego veíamos al propio Calderón, haciendo fila, ¿no? Y a, y a, y a todos los demás, ya, bueno, a Techeverría, entonces, eso fue, eh, muy bonito, porque si hubiera sido, si hubiera estado Mid, o el, o Anaya, perdón, los últimos en vacunarse, habrían sido, pues probablemente, mis papás, nuestros padres de la mayoría, ¿no? Nuestra gente, hubiera sido los últimos, porque son los últimos de la fila, ¿no? Primero hubiera ido toda la Coparmex, hubiera ido López Dóriga, y hubiera ido toda esta banda, la Adresa hubiera estado en primer lugar, o, lo a esa, ¿no? La gente fifí, bonita, bueno, ni tanto, tampoco, no exageremos, si no exageremos, porque, ya sea de, este, las niñas bien, bueno, ya está muy, y el cabello lastio, el cabello chino. no, bueno, entonces, creo que va a ser un momento donde mucha gente va a encontrar la respuesta, y va, se le va a quitar la muina, yo creo que muchos, otros no, se van a quedar como este animal, y, pero se van a dar cuenta que al final, pues se van a ir quedando solos, porque además, la gente siente los beneficios, la gente siente en su casa, en su monedero, en los, en la vida cotidiana, ¿no? Tantas cosas que, que por más que les diga, que les dijeron en la tele, o en los programas, ¿no? No, pues se llevan, o sea, libertad de expresión, pues ahí estás hablando en todos lados, o sea, no, no, no hay desarrollo económico, perdón, dólar está bajo, y subió tantito, ya estaban, ya estaban echando las capadas al vuelo, y otra vez cayó, oye, y la inversión extranjera es su máximo nivel, ¿no? El tren Maya, el AIFA, los trenes, las carreteras, y ves, claro, hay problemas, por supuesto, y hay mucho por hacer, por supuesto, pero eso, cinco millones de pobres menos, perdón, perdón, imagínate esos cinco millones, toda su familia, todos no sé qué, pues claro, menos beneficio, y en lo más, y en lo más, este, importante que es, en tu monedero, en tu vida personal, y yo lo he visto, lo vemos claramente la gente, y entonces, bueno, hay gente, hay gente que se va a quedar en esa idea, Fifi, derecha a ira, pero se le va a ir quitando, como la riuma, se le va a ir quitando, poco a poco, y entonces, entenderán, otros no, y ahí se van a quedar, en el melodrama reggaetonero, y derecha, y todos los demás, pero bueno, pues también es bueno, que haya gente que piense diferente, y que le haga de jamón, si no, ¿de quién nos vamos a divertir, hermano? Correcto, Jairo Calixto Albarrán, yo te agradezco mucho, estimado maestro, que estés con nosotros, en este jueves, ya se quedó un poquito el calor, aquí por Coyoacán, ya, como que nubló, pero a ti te veo en un sauna, canillos. no, y tengo todo abierto, ya, ya, cayeron unas gotas, ya, ya se fueron, pero bueno, pero bueno, pero este, muy gracias, mi querido Manuel, pues, por abrir este espacio, y siempre es un gusto platicar contigo, y con toda la banda que, que te ve, te escucha, y te sigue, es el enorme público que te, que te apoya, pásame algo, no seas gacho, claro, por supuesto, no puedes suferir ahí alguna cosa, no, toda la gente que siga sin máscaras, hay que seguir al maestro Jairo Calixto Albarrán, desde luego en su canal de YouTube, así tal cual, Jairo Calixto Albarrán, ¿en dónde lo podemos seguir maestro, por cierto? Pues me pueden encontrar en Twitter, ahí ahorita, triste, por este, ya me siento mal de que no haya bots, te lo juro, es increíble, ya, hay uno, dos, hay que sí, aunque se ve que son personas, bueno, es un decir, pero en general no, pero bueno, en el churro pueden encontrar, arroba Jairo Calixto, me pueden encontrar en mi columna del Milenio, que se llama Política Cero, en el portal de Milenio.com, todos los días, y los lunes, miércoles y viernes, en el periódico Impreso. También me pueden encontrar los domingos a las 10 de la noche, en el canal 11, en Operación Mamut, ahí con un gran elenco, gente maravillosa y espléndida, grandes histriones, yo soy un advenedizo, pero grandes masters ahí, y también con sketch políticos, entrevistas, y los sábados, en el Teatro Val del Vicio, con las reinas chulas, acá en Coyoacán, la hermana República de Coyoacán, en Madrid número 13, ahí los sábados a las 7 y media, ahí estoy con este homenaje a Rosero Castellanos, que se llama El Eterno Femenino, un homenaje cabareteado y cotorro muy divertido, entonces cáiganle por ahí, y bueno, en todos los espacios de las plataformas, Instagram, TikTok, y Facebook, y todo, hay, luchando por la justicia siempre hermano. Es usted el burro van ranking de la 4T, está en todo el mundo. No, 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 ya te vas a citar. No, bueno, déjame decirme una anécdota, cuando fue la, esta marcha alrededor de López Obrador, fuimos el equipo de la Operación Mamut, ahí a Reforma y todo, y te lo juro, desde que cada quien llegó por su lado, pero tocando los primeros cercanías a ir a la marcha, fue increíble la cantidad de apoyo y cariño de la gente, y no podía avanzar foto y foto y foto, y así, y fue muy emocionante, y también muy loco, porque no entendía ese tipo de atención, y a todos nos pasó, a Fernando Rivera, a Nora Huerta nos pasó, y a donde íbamos fotos y fotos, fotos, y yo les digo, bueno, de repente el equipo de Operación Mamut, nos estaban protegiendo, y les digo, no manches, me siento el Maluma de la 4T. Pero bueno, la gente muy cariñosa, muy, muy, muy empática, muy divertida, entonces, siempre es un regocijo este tipo de historias, pues ya te vi también, que tú tienes tu fanaticada, y bien ganada querido, bien ganada. Se agradece, no hombre, muchas gracias querido Jairo, estamos en contacto, y ahí estaremos. Déjense ahí, es muy importante, ahí ve, aguas con su prepucio. Aguas con el prepucio, el prepucio no se toca, ya no es la marea rosa, es el prepucio rosa. Es el prepucio. ¡Ah!